Esta hermosa modelo es Camilla Siemco. Es una modelo británica de talla grande, exploradora, ávida viajera, modelo de moda, personalidad de las redes sociales, influenciadora, embajadora de marca y estrella de Instagram que inspira a las personas a viajar y explorar a través de sus plataformas de redes sociales. Camilla Siemco nació el 27 de mayo de 1993 en Londres, Reino Unido. Actualmente tiene 28 años. Su signo astrológico es Géminis. Camilla nació y se crió en Reino Unido. Comenzó su carrera como modelo en el 2015 y también se unió a Instagram el mismo año. Publica regularmente sus fotos de viajes y modelaje en Instagram y anima a las personas a viajar y explorar. Ha atraído a más de 291 mil seguidores a su cuenta oficial de Instagram. En su carrera de modelo, ha trabajado con algunas marcas famosas como Nastigal, Rosegal Oficial, Sein Curve, en el estilo Curve, Misdidet, Simplemente Beuk, River Island y South First, Fashion Nova Curve, Doyskij, Pink Club Beuk y mucho más. También es embajadora de la marca del famoso Fashion Nova Curve. Medidas corporales. Camillas y encomides 5 pies y 9 pulgadas de alto o 175 centímetros. Su tamaño de busto es de 43 pulgadas o 110 centímetros. Tamaño de cintura. 36 pulgadas o 92 centímetros. Tamaño de cadera. 52 pulgadas o 131 centímetros. Tamaño del vestido. 16 uc, 12 uc, cuerpo tipo. Voluctuosa. Tiene un hermoso cabello castaño y color de ojos verdes. Estado civil. Soltera. Nacionalidad. Británica. Gracias por ver. Traducido por Marie Arias.